Se trata de llegar a una maestría del dominio del instrumento capaz de poder transmitir emociones como lenguaje. Un instrumentista tiene que ser muchas cosas, tiene que ser un investigador, investigador de cómo es que es mejor tocar el instrumento, pero también tiene que ser un atleta, tiene que saber cómo funciona su cuerpo, por ejemplo si es del aliento tiene que saber cómo administrar el aire, porque uno dice no, si me conozco a mí mismo, a ver demuéstramelo con música y con dos mil personas delante de ti viéndote. Hay dos tipos de instrumentistas, el instrumentista obediente que ejecuta la música, o sea que obedece a las instrucciones que aparecen en la partitura y otro es el intérprete, es decir aquel que puede hacer que la música no nada más sea tocada correctamente, sino que aporte una interpretación única, exclusiva y diferente. Un instrumentista también tiene que ser visionario, tiene que saber cómo es que elegir su repertorio, qué es lo que me conviene de acuerdo a mi edad y mi desarrollo técnico en cuanto a qué montar y cómo combinarlo con qué obras en un programa. Entonces también tiene que ser un curador, que un instrumentista tiene que ser experto en los estilos. Si nosotros transicionamos entre un estilo por ejemplo del siglo XVI al siglo XVII, tenemos que tener muy claro qué es el renacimiento, qué es el barroco y cuáles son esas pequeñas diferencias y los principios del movimiento clásico. Además tiene que saber de procesos de producción musical, por ejemplo, va a grabar, cuál es el mejor micrófono que sirve para grabar, si va a grabar en ensamble, con orquesta, de solista o solo. Y todos estos son los ingredientes que pueden hacer que la magia en escena funcione y proyecte hacia el público para conmover finalmente. ¡Gracias!